Música Hey que bien como estan? Yo soy Beto Pasillas Y hace un año me hice Un injerto capilar Un trasplante de cabello Me injerté pelo, bueno es que es un trasplante Me di cuenta porque te sacan pelo de aca Y te lo injertan aqui, porque? Porque tenia unas entradas muy grandes Porque se me ha caído el cabello, esto lo hice Hace un año cuando estaba A punto de cumplir 27 Años, ahora estoy a A punto de cumplir 28 años, ya se cumplio El año amigos mio, ha sido Un viaje que se ha pasado muy rapido La verdad, y vengo a contarles mi experiencia Porque? Porque a lo largo de este Tiempo ha habido muchos hombres Que me han preguntado como voy, como Estas, como sigue tu cabello Quiero hacerlo, pero no me animo Entonces quiero saber como te he ido a ti para realmente Invertir, asi que pues bueno Aqui esta el resultado de un año Desafortunadamente como el fondo es negro no se alcanza A ver mucho mi cabello porque es el mismo color Pero ahorita les voy a mostrar como es que va Todo este asunto, hice un video cuando me Injerte cabello, hice un video creo que Al primer mes, a los 3 meses 6 meses y este A los 12 meses, yo nunca en la vida Me he hecho ninguna cirugía plástica O ninguna cirugía, es el primer Procedimiento que me hago, porque realmente Nunca me he tenido simplemente las ganas De hacerme algo, porque se me quedó el cabello A mi? Por genética, yo tengo Muchos familiares a los cuales se le cae el cabello Para mi era normal que se le cae el cabello a Un hombre, yo dije ojalá no me toque Pero pues es normal que me va a pasar Yo me di cuenta que se me empezó a caer el pelo cuando Tenía como 19 años que me bañaba Y se me cae mucho cabello, y tiene el pelo muy largo Y dije que raro, porque se me cae el pelo pues Quien sabe, pero como aquí ya tengo mucho Asi que no pasa nada, debe ser normal Y llevo el punto en el que se me cae el pelo y luego cuando no usaba gorra Pues andas buscando ahí como taparte las entradas Como peinarte para no verte Tan pelón, saben? Y luego un día fue cortarme el cabello Y el batillo que me cortó el pelo me dijo Oye, yo tengo aquí un spray que yo usé Porque se le está cayendo el pelo y viene a mi Y el tenía obviamente cero entradas, demasiado pelo Y dije wow Lo compré, me lo puse y luego me dijeron Oye, no es cierto O sea, si tu quieres tener algo para el cabello Ve con un dermatólogo Que es el experto en la piel Y el te va a decir que estás tratando con tu piel De la cabeza y porque se está cayendo el pelo Asi que fui y me dijeron Mira, tu papá se le cae el pelo Entonces tu vas a estar igual que tu papá Ahi fue cuando yo conocí el minoxil Y minoxil es un liquidito Que te lo pones en la cabeza Y también alguna persona se lo pone en la barba ¿Qué hace el minoxil? El minoxil lo que hace es que el pelo que tu ya tienes Te lo hace más fuerte Te lo hace más grueso Te lo hace más resistente Pero no te va a sacar pelo nuevo Lo dejas de usar Y se te va a quedar ese pelo Yo ya estoy completamente seguro Que el minoxil lo he usado el resto de mi vida Porque cuando lo deje de usar Se me va a quedar el cabello natural Que todavía tengo Toda esta parte de atrás Después de les he contado Que bueno, yo quería injertarme Pero no sabía nada Y para mí era un tema tabú Platicarlo con gente Que a lo mejor se me hace que él se injertó cabello Pero pues me da pena llegar con él Y decirle Oye, ¿te injertaste cabello? Oye, si te está cayendo el cabello ¿Qué vas a hacer? Pues no, me da pena hacer eso Buscaba en internet Y encontraba muy pocas cosas Encontraba videos Pero se veían videos como De las clínicas Y así que tú dices Pues no sé qué tanto es real Hasta que una persona muy cercana a mí Y que yo quiero mucho Me dijo Me acabo de injertar cabello Así random Y dije ¿A poco? Y yo también quiero Cuéntame Me contó Y literalmente a la semana Fui y me injerté cabello En la misma clínica Que él se injertó El injerto me lo hice En la clínica Caloni Les voy a dejar su página web Y sus redes sociales En la descripción Caloni está en todas estas ciudades Vayan a una valoración Es completamente gratis Vean su situación Y si ya se quieren hacer el injerto Háganlo Y él fue amigos El que me recomendó A Caloni A esta clínica En la que yo Me hice el injerto Y dije Voy a grabar toda mi experiencia Para todos los hombres Que no tienen la confianza De juntar a alguien más Que dudan muchísimo De este procedimiento Porque obviamente es muy costoso Y simplemente Tienen información Y no la tienen Así que amigos míos Pues he hecho Todos estos videos Te recomiendo mucho Que cheques todos mis videos Que te voy a dejar en la descripción Si quieres saber Cuánto cuesta Si quieres saber Qué molestias hay Si quieres saber Cómo es el procedimiento Si quieres saber Cómo se ve el injerto Los tres meses Bla 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 Ve todos mis videos Que te voy a dejar en la descripción Por favor No me preguntes aquí Checa ahí los videos Digo todo lo que Quieres saber Te lo juro Y bueno La verdad es que En punto de vista Me ha ido muy bien No tienen idea Yo antes era súper inseguro Tenía que tener la gorra Cuando me quitaba la gorra Era como No, no, no O sea No salía ni siquiera Para agarrar el periódico Afuera de la casa Sin gorra Me siento muy cómodo Con mi cabello La verdad es que Me ha ido muy bien Me ha cambiado mucho La vida en cuanto a seguridad De mí mismo Yo les dije Si no lo quieres hacer No lo hagas Si tú estás cómodo No lo hagas Yo lo hice porque Yo quise hacerlo Y fin Y gracias a mí Ha habido muchas personas Que lo han hecho Y estoy muy contento Porque seguro que también Le va a ir muy bien A mí me injertaron cabello En esta zona Que les voy a poner una foto aquí De cómo estaba antes O bueno Cuál fue el injerto Que me hicieron De hecho Pues bueno Aquí está Todo este pelo Amigos míos Es injertado Todo este pelo Que tengo aquí atrás Ese es pelo natural Ese es pelo natural Este pelo que tengo aquí adelante Es pelo de aquí atrás Ese no se me va a caer En muchos 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 años Pero el pelo natural Que tengo aquí Mi naturaleza Y mi genética Dice Se te tiene que caer Es por eso Que uso el minoxidil Todos los días Ahora Estoy a punto De cumplir 28 años Todavía queda Un largo camino Por recorrer Amigos Entonces Es probable Que este cabello natural Se empiece a hacer delgadito Se empiece a caer Poco a poco Yo estoy pensando Que a lo mejor Para cuando tenga 35 36 37 años Hacerme un segundo injerto O a lo mejor En 9 años Va a haber diferentes técnicas Lo que yo sé Es que cada persona Puede hacerse Unos dos injertos Obviamente Dependiendo de cuánto cabello Tienes en tu parte De aquí atrás Que les voy a enseñar Yo estoy en la parte De atrás Perfecto O sea Me sacaron aquí Como 3000 folículos Una cosa así Y quiero que vean Como quiera No sé si se vea Pero estoy perfectamente Bien amigos Entonces sí Sí soy candidato Para usar un injerto Yo me voy a estar Unos 9 años Mínimo Y ya Y ya Hacia los 40 y tantos Estoy pelón Pues me voy a arrapar No pasa nada La vida sigue En pocas palabras Yo sí recomiendo Mucho el injerto Ojo Muy importante El injerto que me hice yo Es la técnica fue O sea Que sacan folículos De la parte de atrás Y te los injertan No me quitaron la tira La tira funciona Pero yo no quería usar la tira Yo estoy muy contento Como veo ahorita Y yo recomiendo La técnica fue Que fue la que yo me hice También Cada caso Es diferente Así que ve a tu sucursal Caloni Más cercana Haz todas las preguntas Que se te ocurran Para que tengan la confianza Y a lo mejor Y les puedes preguntar Que te enseñen Algún otro caso Pero digo Bueno ya tienes Este caso mío Que te estoy compartiendo Real Y les digo La primer cita Que es para evaluarte Es completamente gratis No tiene ningún costo Entonces ve No tienes nada que perder ¿Cuánto me costó a mí? Te lo voy a dejar en la descripción Esto es simplemente Para que veas Cómo se ve un injerto capilar Un año después Si no has visto ningún video Déjame te cuento Te injertan cabello Al mes A los 30 días Se te cae todo el pelo Que te injertaron Tú entras en shock Dices Como ya no funcionó nada Se te cae el pelo Pero no se te cae el folículo La semilla está ya ahí plantada Y a los 3 meses Ya es cuando empieza a crecer Ahora sí el cabello El cabello también Crece muy delgado Por alguna razón Y tiene que pasar el tiempo Para que se vea Como se ve ahorita Se vea más grueso Yo me corté el cabello La primera vez Ya después de un injerto Como a los 5 o 6 meses Será Y le dije Oye me injerté cabello Para que tengas cuidado Hoy en día Ya ni les digo nada O sea yo voy Y me corto el pelo Como si nada No tengas miedo de eso El cabello es tu mismo cabello No se puede injertar cabello De otra persona No se puede injertar cabello De otra parte del cuerpo De la barba No es solamente de aquí De la cabeza A la barba si se puede De la barba aquí no Y pues simplemente es todo Yo creo que Siéntate la confianza De que yo estoy contándote Mi historia real Yo estaba muy escéptico O sea yo no sabía Que iba a pasar Dije sabes que Yo lo me voy a injertar No tengo nada que perder Y tengo mucho que ganar Así que bueno Voy a hacer la inversión A ver que pasa Estoy escéptico Me injerté cabello Y estoy muy contento El día de hoy Saben que pasa mucho Es que mucha gente Se injerte Y dice ya estoy bien chido Ya estoy feliz Ya tengo un chorro de cabello Bla 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 Y no entienden Que el pelo natural Que tenemos aquí Se te va a seguir cayendo Entonces luego A los 2, 3, 4 años Dicen no manches Se me cayó el pelo No el injertado Sino el cabello natural Y ahí van a ponerse otra vez pelo Y si digas probablemente Que a mi también Se me va a caer el pelo natural Pero yo lo estoy Alargando Usando minoxidil Todos los días Que minoxidil uso Usa el que tú quieras O sea Hay muchas marcas de minoxidil Y en mi punto de vista Todos son buenos Yo no soy un experto Ahí mismo en Caloni Los doctores Están a recomendar Algún minoxidil A mi me recomendaron uno Y me ha funcionado Muy bien La verdad Que shampoo uso yo El de la clínica Donde me injerté Cuando yo me injerté Me dijeron Vas a usar este minoxidil Vas a usar este shampoo Vas a ponerte esto Vas a esto No hagas esto Yo seguí al pie de la letra Todas las indicaciones Porque dije En dado caso Que no me funcione No porque yo dejé De hacer algo Que me dijeron que hicieran Entonces yo voy a seguir Todo lo que me digan Estos son los dos shampoos Que yo uso Ya sean un poco viejitos Perdón Este shampoo Es control caída Es para evitar la caída Este lo uso un día Y al siguiente Uso este Que es control grasa Porque yo tengo mucha grasa En el cuero cabelludo Caloni es una clínica Que los doctores Son expertos En caída de cabello Así que Puedes ir Y con confianza Preguntar Y saber que son expertos En el tema Caloni también Tiene más tratamientos No solamente Para evitar la caída de cabello E injertos No vayas con brujos No vayas con nadie Ve con un experto En Caloni Entonces pues nada Ya cumplí 12 meses Se supone que todavía Quedan 3 meses Para que el cabello Se siga fortaleciendo A lo mejor No sea más diferente Pero si el cabello Va a estar más fuerte Por favor déjame Cualquier pregunta Cualquier duda Que tengas en los comentarios Y yo intentaré hacer Un video contestando Sus preguntas Lo único que quiero decirles Es que tenemos que aceptar Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo No lo elegimos Así es Lo que si podemos decir Es la forma en la que vivimos Lo que comemos Si hacemos ejercicio O no Yo acepté el hecho Que se me acabó el cabello Porque así es mi naturaleza Así es mi cuerpo Y gracias a la ciencia Pude injertarme Gracias a que me he esforzado Y tengo ahorros Lo pude pagar Y lo hice También voy a envejecer Y también voy a estar viejo Y también voy a estar canoso Y bla 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 Y arrugado Entonces pues no pasa nada Lo importante siempre va a ser Como nos sentamos por dentro Y hay que echarle ganas Siempre a la vida Espero que les haya sido útil Este video Cualquier cosa por favor Avísenme por redes sociales Hay muchas mujeres Que me dicen Oye mi esposo Mi novio Mi hermano Mi papá Bla 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 Si quieren hacer esto Entonces espero que este video Haya sido útil Chequen los demás videos La verdad es que Es todo un camino de un año Si me preguntas el día de hoy Si lo volvería a hacer Si me injertaré el cabello Las molestias son casi nada Pues bueno amigos Espero que les haya gustado mucho este video Espero que les haya sido útil Ya me voy Y pues nada Este es el cabello Este es mi cabello injertado Un año después Yo estoy muy contento Y pues todo Adiós Siganme en mis redes sociales Y nos vemos pronto Adiós